En la piscina olímpica Los Comuneros del Barrio El Porvenir en Río Negro se llevó a cabo el segundo festival de natación del oriente antioqueño en el que participaron deportistas de edades entre 6 a 11 años. Recientemente recibimos el festival de natación de los niños de iniciación deportiva en nuestro municipio. Fue un evento organizado por los clubes de acá del municipio que pertenecen a la Liga Antioqueña y fue un evento maravilloso ya que los niños vieron una experiencia única ya que algunos municipios no cuentan con una piscina de estas dimensiones. Nuestro escenario ha sido este año pues participé de muy buenos eventos y finalizamos con este que fue este caso para los niños que aproximadamente más de 100 niños tuvieron la oportunidad de participar acá. Todo pues gracias a la iniciativa de los clubes y el apoyo pues del Imer en cabeza de nuestra gerente Giseo Aena. Al certamen se dieron cita a nueve clubes de diferentes municipios de la región. Allí cada niño participante recibió su medalla reconociendo su asistencia al festival. Esta competencia es muy buena porque es un festival donde los chicos disfrutan de este gran escenario. El río negro tiene un beneficio muy grande y es esta piscina olímpica en el oriente. Pocos municipios tienen un escenario como este. La mayoría inclusive son piscinas semiolímpicas de 25 metros que no tienen esta gran magnitud. Entonces los chicos acá vienen, se la disfrutan, pasan rico y muchos, muchos se asombran de este escenario tan bonito, de este escenario tan organizado y también de que es muy grande, que es muy grande y se asustan porque es bastante profunda. Entonces un agradecimiento muy especial a Imer, Río Negro, a los diferentes clubes que estuvieron encargados de este evento y la pasamos súper. Lo disfrutaron los chicos que es lo más importante. Yo me siento muy feliz de haber participado en este gran festival. Me sentí muy contenta de poder demostrar lo que puedo ser capaz de hacer y lo que puedo mejorar. Incentivar la natación en las categorías menores es uno de los principales propósitos con el que se realizó este festitorneo de natación infantil.